Hoy les voy a hablar un poco de la automatización en general, cuáles son las ventajas de la automatización. Desde el punto de vista, como lo decía Diego ahora al iniciar, nos sirve para trabajar bajo altos estándares de calidad, para evitar sobre todo el cansancio cuando nosotros estamos frente a grandes volúmenes de muestras. Entonces quisiéramos revisar hoy cuáles son las dificultades de analizar grandes volúmenes por el método manual y por qué la automatización se convierte en una parte importante de nuestro quehacer en el laboratorio. Nosotros actualmente nos podemos enfrentar con varios escenarios, laboratorios donde trabajan totalmente manual, tanto la lectura de la tira como la lectura del sedimento urinario, pero como ustedes mismos me acaban de decir, ya hay muchos laboratorios en estos países que utilizan tecnologías automatizadas, ya sea solo para leer la tira como para automatizar totalmente el proceso de principio a fin. Si nosotros hiciéramos el procedimiento manual, debemos siempre recordar que arrancamos desde la toma de muestra. Casi que el médico es la primera persona muy importante para nosotros porque podemos tener el mejor equipo del mundo, pero si no tenemos la muestra correcta, no podemos hacer nada. Entonces es muy importante que el paciente entienda cuáles son las condiciones de toma de muestra. Hablamos siempre de una toma de muestra de chorro medio, quiere decir que el paciente empieza a orinar, obtiene en la mitad del chorro sin parar, o sea, sin detener, y esa es la muestra perfecta para uroanálisis. Una vez llega pues al laboratorio, verificamos efectivamente que la muestra pertenezca al paciente, que el tubo esté correctamente marcado y generalmente hacemos una alícuota de la muestra y sobre ella es que empezamos a trabajar. Entonces hacemos la parte de la lectura de la tira, hacemos la densidad y el análisis físico, el color, el aspecto que tiene esta muestra en general. Y después de que hemos hecho este procedimiento, entonces en algunos laboratorios nosotros centrifugamos y una vez obtenemos el sedimento, trabajamos con colorante, pero en otros sitios simplemente trabajamos bajo luz normal que nosotros tenemos en el microscopio. Hay lugares que trabajan bajo un microscopio de luz polarizada. Tenemos muchas posibilidades hoy en día. Pero todo este procesamiento y todos estos pasos hacen que el análisis del sedimento urinario sea un proceso difícil. Las variables que nos afectan esta lectura por el método manual son muchas. Como les dije, desde el método de recolección, la falta de estandarización, dependiendo la experticia de pronto de la persona que está haciendo el uronálisis, algunos tienen más experticia que otros. La forma en que el paciente mismo nos recolecta la orina si no le hemos dado las instrucciones correctas. El material en que nosotros procesamos y en que el paciente nos recoge esta muestra y por supuesto el tiempo de la recolección se vuelven factores imprescindibles para el análisis correcto de la orina. Y una vez llegamos ya al laboratorio como tal a lo que es el proceso, hablando siempre de calidad total desde la fase preanalítica, analítica y posanalítica, nosotros tenemos varios puntos críticos, lo llamo yo, que nos afectan este procedimiento. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la centrifugación, el tiempo de centrifugación, la velocidad a la que centrifugamos, el proceso de decantación, no todos lo hacemos de la misma forma, no medimos el sedimento urinario, sino que simplemente botamos sobre la lámina una cantidad de orina. Después, cuando llegamos ya a hacer el recuento, tenemos que tener en cuenta el volumen de la muestra que pusimos y si la centrifugación fue correcta o de pronto destruimos los elementos formes que nosotros encontramos. Entonces, fíjense que el resultado final que nosotros entregamos al paciente está impactado por una cantidad de pasos que debemos controlar de alguna manera. Para hacer un resumen muy rápido, simplemente les puse acá en rojo las palabras que para mí son más importantes en el momento de tener en cuenta esas desviaciones o esas dificultades del método manual, como son la homogenización de la muestra antes de servirla o alicotarla, la subjetividad en la lectura de acuerdo a la fuente de luz que tengamos cuando estemos analizando, ya hablé de la falta de estandarización cuando no todos utilizamos el mismo tiempo y la misma fuerza para centrifugar, la forma en que hacemos la decantación de la muestra o el tiempo que ha transcurrido entre la toma de la muestra y el análisis de la muestra. No en todos los laboratorios los pacientes nos escriben sobre el frasco a qué horas tomaron la muestra en su casa y vemos procedimientos, por ejemplo, de muestras que son tomadas entre las 5 y las 6 de la mañana y son analizadas en los laboratorios entre la 1 y las 3 de la tarde. Entonces estamos hablando de tiempos extremos que ya nos han deteriorado el sedimento urinario. Hay otros acá importantes como el entrenamiento de la persona. Hay alguien que sabe más o menos de sedimento urinario. El cansancio visual es un factor crítico. Uno lee bien con mucha atención las 10 primeras orinas, pero después de 100 ya no estamos leyendo con la misma atención. El enfoque en el que hacemos la lectura 10X, 40X, dependiendo si estamos buscando cilindros o qué parte realmente estamos analizando o queremos buscar en un paciente específico por la clínica que tenga. En la mayoría de los laboratorios nosotros observamos el 100% de las muestras al microscopio. Entonces eso hace que tengamos realmente un cansancio extremo cuando estamos hablando de volúmenes muy altos. Y por supuesto el material adecuado. No debemos reutilizar ni tubos, ni láminas, ni puntas, ni nada de lo que nosotros utilicemos en un análisis debe ser reutilizado. Entonces todas estas desviaciones que nosotros tenemos dentro del proceso manual son las que nos permiten hoy en día a nosotros utilizar nuevas alternativas que hay en el mercado como son los equipos automatizados. Entonces si me devuelvo al cuadro del principio, nosotros tenemos 16 desviaciones en el proceso. Entiéndase desviaciones como errores, no porque seamos malos profesionales, sino porque simplemente el método manual lleva inherentemente toda esta cantidad de pasos que nos pueden llevar a cometer errores en el resultado final. Sin hablar por supuesto del riesgo de la exposición a la muestra, cuando nosotros estamos trabajando todo el tiempo con centrífugas, tenemos un riesgo muy alto biológico de exposición a esta muestra. Entonces hablamos en este mismo procedimiento manual que tenemos nueve puntos críticos o nueve puntos rojos de exposición a la muestra. Entonces esta es una de las mayores causas por las cuales nosotros hablamos hoy en día de uroanálisis en el siglo XXI y aprendimos a automatizar el proceso y hacernos amigos de la automatización. Entonces Sysmex, una marca japonesa como les dije al principio, ha desarrollado una plataforma que se denomina Serie UN o por uroanálisis las siglas en inglés IN porque podemos poner módulos que se añaden a una plataforma totalmente automatizada donde nosotros ingresamos la muestra a través de una gradilla, pasa por tres equipos principales en una plataforma como esta que se llama UN3000 pero podemos llegar a tener hasta un UN9000 con nueve módulos pegaditos. Entonces vamos a hablar un poquito rápidamente de las ventajas de tener una plataforma como esta en nuestro laboratorio. Por supuesto aumenta la productividad porque nosotros podemos procesar grandes volúmenes de muestras en plataformas totalmente automatizadas. Muy importante, aumenta la precisión en el conteo de las partículas del sedimento urinario porque el segundo equipo, el UF5000, es un citómetro de flujo y por supuesto disminuye la intervención manual lo cual nos hace disminuir el porcentaje de error del que hablábamos al principio. Tenemos varios equipos en la plataforma, el primero de ellos es el UC3500, UC por sus siglas en inglés, Uroanálisis Chemistry y el UC1000 que es el equipo semi-automatizado para la tira, también por sus siglas, UC Chemistry. Y este equipo nos va a permitir entonces a nosotros hacer una lectura de la química urinaria en tiempos, por supuesto, muy rápidos. Este equipo trabaja en 276 pruebas por hora y nos va a aportar valor clínico y exactitud y precisión en los resultados. Yo sé que la conferencia que ustedes van a revisar hoy es básicamente sedimento urinario, pero les voy a contar rápidamente cómo funciona nuestro equipo. Tenemos una pipeta que nos dispensa sobre cada pad de la tira, la cantidad de orina necesaria, 0.23 microlitros, para obtener una correcta reacción química entre la muestra y la química seca que tenemos en esta tira. ¿Cuál es la importancia de este equipo? Que trabajamos por una tecnología que se llama fotometría de reflectancia. Tenemos un sensor semiconductor de óxido de metal. Es la parte óptica que nos hace la detección del cambio de color que ocurre una vez que la tira se impregna con la orina del paciente. Este sensor detecta este cambio de color. Imagínense ustedes que esto es una cámara fotográfica de alta resolución que es capaz de detectar el cambio mínimo de color. ¿Qué ventajas tenemos frente a otras tecnologías que hacen lo mismo? Que esta cámara sensor CMOS tiene además un punto blanco de tira que nos permite a nosotros detectar rápidamente cualquier alteración que haya entre el color base que tenía la muestra, o sea, la tira sin ningún químico, sino simplemente es el blanco de tira, por así decirlo. También tenemos la capacidad de distinguir entre hemoglobina y glóbulos rojos. Entonces nos permite detectar coloraciones anormales y el analizador nos avisa cuando estamos frente a esto. La otra gran ventaja de este analizador es que hacemos la medición de la gravedad específica por la técnica de referencia que es refractometría. Recuerden ustedes que lo que hacemos acá es medir el índice de refracción de la luz, pero en una muestra, perdón, en un líquido de referencia que es la solución salina y para cada paciente nosotros medimos ese índice de refracción de la luz y se construye una curva de precisión que se hace con la solución salina. Y para detectar el color de la orina y la turbidez tenemos también la tecnología de absorbancia utilizando cuatro luces LED de colores a diferentes longitudes de onda que nos permiten entonces identificar siete colores de orina. Quise pasar rápidamente por la química para que lo tengamos en cuenta. Nosotros en este equipo, en estos dos equipos, el UC3500 y el UC1000, podemos manejar dos tipos de tiras, la tira MediTape 9A y la tira MediTape 11A. La diferencia entre ellas son los parámetros que detectan la 9A, todos los parámetros que están arriba en color azul, y la tira 11A además nos mide creatinina y albúmina y nos calcula el índice de proteína creatinina y albúmina creatinina. La importancia de nuestras tiras entonces es que están disponibles siete días a bordo en el analizador. Se pueden ir gastando días 100 tiras, cada frasco tiene 100 tiras y el equipo lleva un registro automático de las tiras, su fecha de caducidad y la fecha de apertura. Tenemos reactivos controles listos para usar y tenemos un calibrador de la gravedad específica que también viene listo para usar y es el que medimos por medio de la refractometría y hacemos la curva de calibración. ¿Cuáles son entonces los beneficios de este analizador? Tenemos mediciones rápidas, de alta precisión, identificamos o diferenciamos eritrocitos completos de hemoglobina libre, tenemos resultados precisos de gravedad específica de 1.013, 1.028, no como las tiras normales que medimos de 5 en 5. No requerimos una almohadilla específica para medir ácido ascórbico porque no tenemos interferencia por el ácido ascórbico cuando está presente en la muestra del paciente. Detectamos coloraciones anormales de la orina y la gran ventaja es que al utilizar las tiras 11A podemos medir la albúmina y la creatirina, siendo estos parámetros hoy en día importantes marcadores de riesgo cardiovascular y de daño renal incipiente. Entonces quiero hablarles un poquito de esta parte clínica de medir la albúmina como marcador de riesgo cardiovascular. Nosotros ya sabemos todos que hoy en día la enfermedad renal crónica en nuestros países se ha convertido prácticamente en una epidemia con complicaciones devastadoras, sobre todo en los pacientes que desarrollan nefropatía diabética e hipertensa a edades muy tempranas. Antes eran nuestros abuelos los que desarrollaban este tipo de enfermedades. Hoy en día personas contemporáneas conmigo, entre los 40 y los 50 años, ya estamos desarrollando este tipo de enfermedades por los malos estilos de vida que tenemos actualmente. Falta de ejercicio, mala alimentación. Recordemos que esta enfermedad es silenciosa, de carácter hereditario generalmente y en nuestros países mucho más. Es irreversible. Una vez se instaura el daño renal en la membrana vasaglomerular, no hay cómo devolverse. Son enfermedades catalogadas como de alto costo para nuestros sistemas de salud y por supuesto finalmente termina en estadios muy avanzados de daño renal que llevan a la muerte al paciente. ¿Cuál es el chiste o cuál es el objetivo entonces de medirla tempranamente en una simple muestra de orina? Que nosotros podemos diagnosticar el desarrollo de esta patología o podemos decirle al médico que su paciente ya está empezando a dejar filtrar proteínas a través de su membrana basal glomerular. Entonces aquí hay un cuadro que está un poco borroso, pero básicamente sabemos que hoy en día tenemos diferentes estadios de daño renal de acuerdo a si encontramos proteínas y otras características. generalmente los médicos estudian o buscan estas proteínas como la albúmina en pacientes que ya tienen una nefropatía diabética o que ya tienen un proceso de diabetes en curso. La idea es que nosotros podamos filtrar esto desde consulta externa antes de que se presiente ya la nefropatía diabética. Este fue un estudio que se hizo en México y por ejemplo hablando de pacientes de consulta externa que se supone que no tienen ninguna patología sino que van simplemente a controles. En este laboratorio 7 muestras que correspondían al 10% dieron positivas para albúmina. En otro laboratorio 8 muestras, en otro laboratorio 8 muestras, en otro laboratorio 4 muestras. Esto entonces por supuesto nos sirvió para llegar a conclusiones de que en consulta externa nosotros podemos detectar tempranamente la presencia de estas proteínas en la orina. Pero tenemos mucha más información que nosotros podemos aportar utilizando una plataforma automatizada. El segundo equipo que forma esta plataforma es el UF5000, U por Uroanálisis y F por Flowsitometry en inglés. Entonces hablamos nosotros de que es el análisis de las partículas del sedimento urinario. Utilizamos entonces un láser semiconductor de color azul a 488 nanómetros que va a impactar las células que han sido tratadas previamente con un colorante fluorescente, la polimetina, que se fija al material genético de la célula y nos permite clasificar entonces las partículas. ¿Cuáles son las características específicas de esta tecnología? Que utilizamos un colorante fluorescente que se fija al DNA de las partículas y por eso nos permite clasificarlas. Utilizamos una tecnología que se llama enfoque hidrodinámico al ser un citómetro de flujo. Lo que hace esto es que las células pasan a través de una celda de flujo en una forma ordenada y en un solo sentido, evitando que las partículas vuelvan a pasar o se queden en la celda de flujo dando vueltas. Eso nos asegura precisión. Otra de las ventajas de la tecnología es que prácticamente al utilizar un rayo láser de color azul a 488 nanómetros, vamos a obtener una característica importante y es que podemos detectar partículas muy transparentes como son, por ejemplo, los cilindros y alinos o el moco. Entonces, prácticamente con esta tecnología nosotros obtenemos la huella digital de cada partícula que tenemos en el sedimento urinario. Siempre CISMEX habla de eso, de que nosotros lo que tenemos es la impresión digital que da cada una de las células que pasan a través de esa membrana, de esa celda de flujo. Tenemos una herramienta importante cuando estamos analizando los resultados y es que tenemos diagramas de dispersión, por sus siglas en inglés, scattergrama, que nos permite a nosotros hacer un análisis correcto de qué señales estamos identificando. Esto nos permite entonces tener una clasificación de 17 parámetros en la orina, parámetros totalmente reportables para nuestros países de América Latina y con una relevancia clínica importante que es lo que quiero empezar a hablar en este momento. Nosotros con esta tecnología dividimos entonces el conteo de partículas en dos canales. El canal de superficie o canal surface nos va a permitir detectar todas aquellas estructuras que no tienen núcleo en la orina, como son los glóbulos rojos, los cristales, los cilindros patológicos, cilindros yalinos y el moco. Y también vamos a detectar en el canal core, que es el canal del núcleo, todas aquellas partículas que tienen núcleo en el sedimento urinario, como son las células epiteliales de diferentes estratificaciones, como son las bacterias, las levaduras, los espermatozoides y los leucocitos y los acúmulos de leucocitos. Entonces, de acuerdo a la señal que estemos midiendo en el eje X y a la señal que estemos midiendo en el eje Y, nosotros vamos a poder clasificar y contar todas estas partículas que podemos encontrar en el sedimento urinario. Hay una característica o un beneficio muy importante de tener un citómetro de flujo y es que nosotros con este equipo podemos indicar como información de investigación qué tipo de bacteria está creciendo. Normalmente, una de las principales patologías cuando nosotros hacemos un análisis de sedimento urinario es buscar una infección en los pacientes. Entonces, con esta tecnología, la polimetina, que es el colorante fluorescente, se fija a la capa de péptido glicano de las bacterias de la misma forma que lo hacen los colorantes de gram. Entonces, el equipo nos puede decir si la bacteria que está creciendo es gram positiva, gram negativa, si tenemos una muestra que está mezclada con bacterias gram positivas o gram negativas y si tenemos simultáneamente bacterias y leucocitos, puede el equipo indicarnos que estamos frente a una infección del tracto urinario. Entonces, solo quiero que recuerden que no es que hagamos una coloración de gram, sino que de acuerdo al tamaño de la bacteria que estamos midiendo en el eje Y y a la intensidad de la fluorescencia que se produce por el colorante que se fijó a la capa de péptido glicano, nosotros podemos inferir si la bacteria es gram positiva, gram negativa o si tenemos un cultivo mezclado. Lo que hace entonces este UF5000 es separarnos las muestras en positivas y negativas. Lo mismo que hacen, por ejemplo, hoy en día los equipos de hematología. Todas las muestras negativas se liberan de forma automática desde nuestra plataforma, desde nuestro computador y nos vamos a dedicar entonces a revisar las muestras positivas. En un ambiente de consulta externa, el 30% de las muestras pueden ser positivas. Si estamos frente a un ambiente hospitalario, podemos tener un porcentaje más alto, pero en general el 80% de las muestras son negativas y se pueden liberar de forma automática. O sea que realmente nosotros nos vamos a dedicar a revisar entre el 10 y el 20% de acuerdo a la población que atendamos. Tenemos otra gran ventaja de esta tecnología de UF5000 y es que podemos procesar en el mismo analizador fluidos corporales. Algunos fluidos corporales específicamente como el líquido cefalorraquidio, peritoneal o pleural, el líquido sinovial y el líquido de diálisis peritoneal. Y los parámetros que podemos reportar para este tipo de muestras son el conteo total de glóbulos rojos, el conteo total de glóbulos blancos y esos glóbulos blancos los clasificamos en mononucleares y polimorfonucleares, el conteo total de células epiteliales, el conteo total de células que caen en el dispersograma de todos los leucocitos y el recuento de bacterias. Entonces esto es un plus de la tecnología de UF5000. Y aquí tenemos también los dispersogramas que se presentan para este tipo de fluidos biológicos que nosotros vamos a analizar. ¿Cuál es la importancia de tener un equipo como estos para detectar fluidos corporales? Que cuando estemos por ejemplo frente a una meningitis en un líquido cefalorraquidio vamos a saber si la predominancia de glóbulos blancos es mononucleares o polimorfonucleares. Por supuesto cuando estemos frente a una meningitis será polimorfonucleares. Podemos saber si la muestra estuvo bien tomada en un líquido cefalorraquidio cuando no hay glóbulos rojos o si tenemos una meningitis de las... una inflamación de las meninges que nos produzca también una hemorragia de las meninges. Entonces fíjense que nosotros vamos a tener muchas herramientas de análisis con este equipo automatizado. Aquí les traje solo un caso de un paciente con una meningitis efectivamente bacteriana con un recuento supremamente alto de bacterias y un gran negativo. Entonces fíjense que es mucho lo que nos está aportando acá. Voy a hablar un poco ahora de la importancia clínica de todos los parámetros reportables y por qué está en todos estos colores aquí como tan estridentes. estridentes porque Sysmex tiene una sigla de colores para identificar cada una de estas bacterias de estos parámetros perdón en el disperso grado. Entonces empiezo por los eritrocitos el recuento total de eritrocitos en orina es muy importante cuando nosotros queremos saber el origen de las hematurias. Entonces si la muestra es fresca y está correctamente tomada nosotros podemos saber si la hematuria es de origen glomerular el equipo nos dice si los glóbulos rojos son dismórficos o si es una hematuria por ejemplo por un cálculo o porque la persona simplemente es una mujer y tiene la regla entonces son eritrocitos intactos el equipo nos dice que son todos isomórficos del recuento total que él hace. Tenemos entonces unas alarmas de investigación donde el equipo nos dice qué tipo de glóbulos rojos tenemos y nos muestra siempre el dispersograma y el histograma para saber la forma de esos glóbulos rojos. Respecto al recuento de leucocitos tenemos hoy en día nosotros que aprender que los leucocitos además de infección son representativos de inflamación cuando nosotros tenemos recuentos muy altos de glóbulos blancos estamos frente a un proceso además de inflamatorio o de infeccioso inflamatorio cuando hablamos por ejemplo del recuento de glóbulos blancos en acúmulos que es otro parámetro reportable por nuestro equipo ya le estamos indicando al médico que el proceso se está complicando que yo ya puedo hablar de una piel o nefritis o puedo hablar de una cistitis entonces ya se me complicó la inflexión y estoy frente a un proceso inflamatorio muy complejo también tenemos como parámetro reportable las células epiteliales totales pero la ventaja que tiene esta tecnología es que es capaz de diferenciarnos cuatro sitios anatómicos diferentes las células epiteliales escamosas que son las que nosotros aprendimos a identificar en el laboratorio las células grandes con su núcleo hacia un extremo pero el equipo también nos dice si tenemos células no escamosas estamos frente a células epiteliales entonces que pueden ser de origen no escamoso que son básicamente las uroteliales también tenemos las células epiteliales transicionales que son las de la epitelio de vejiga que tiene la capacidad de agrandarse o reducirse de acuerdo a como nosotros los encontremos también tenemos las células epiteliales tubulares renales que hoy en día están muy de moda por el COVID porque estas células tienen afinidad por las células este virus tiene afinidad por las células epiteliales tubulares renales la importancia entonces de nosotros poder clasificar todos estos epitelios es que vamos a ayudarle al médico a identificar qué tipo de célula es la que tenemos en el sedimento urinario también podemos identificar los cilindros nosotros tenemos cilindros en pacientes por supuesto que tienen algún daño renal ya instaurado pero también nosotros podemos encontrar cilindros en pacientes por ejemplo deshidratados como son los niños o los pacientes que llegan con varios días de procesos de deshidratación entonces estamos frente a cilindros y alinos o a cilindros patológicos el equipo no los clasifica nos dice cuál es el conteo total de cilindros y aparte de eso nos dice cuáles son los cilindros y alinos y cuáles son los patológicos entonces miren acá estos cilindros tan bonitos que encontramos en un pacientico es muy importante para nosotros por ejemplo hemos encontrado en pacientes de consulta externa cilindros que no deberían estar y si a nosotros no nos dicen los médicos que los busquemos pues no nos tomamos el trabajo de buscarlos recuerden ustedes que para buscar los cilindros cuando estamos haciendo un análisis de sedimento urinario de forma manual tenemos que ir siempre a los extremos de la lámina y hacemos ese procedimiento cuando sabemos que el paciente viene de una unidad renal o de nefrología pero en consulta externa como tal casi no se hace por lo mismo que hablábamos al principio por la cantidad de muestras que tenemos que analizar respecto al recuento de bacterias es una de las principales características que yo le atribuyo a este citómetro de flujo y es el conteo preciso de bacterias nosotros lo hacíamos de una forma subjetiva en el sentido en que una cruz de bacterias para mí no son las mismas cruces de bacterias para mi compañero de trabajo si ustedes hacen la tarea de sentar a cinco de sus compañeros y poner a todos a que les digan cuántas cruces de bacterias hay les van a salir grandes sorpresas cuando ustedes lo hacen por el método manual la ventaja de tener un citómetro de flujo es que todas las bacterias cogen el colorante y son contadas una por una por nuestro citómetro entonces tenemos unos recuentos de bacterias muy altos que podemos traducir a cruces pero de forma matemática y que todas las muestras se hacen bajo la misma cantidad o bajo la misma tasa de análisis y eso nos asegura por supuesto conteos muy exactos la importancia de detectar las bacterias pues imagínense todas las infecciones del tracto urinario es el día a día de nuestro laboratorio también el equipo nos detecta la presencia de cristales y por reglas de decisión a bordo las muestras que tienen cristales pasan al tercer equipo que ahora se los explico para que nosotros le otorguemos el nombre a ese cristal entonces para los cristales que es el tema que ustedes están revisando hoy tenemos una característica importante y es que medimos la luz dispersa la luz despolarizada lateral eso es como si fueran las gafas oscuras del UF 5000 porque cuando tenemos un cristal que tiene volumen la luz estrella contra él y sale en otro sentido entonces lo que hace nuestro citómetro es utilizar esta luz despolarizada para no dejarse obnubilar por todo el brillo que producen los cristales y no los presenta en un dispersograma que es este que nosotros tenemos acá en el eje X estamos midiendo esa luz despolarizada entre más alta sea esa señal más cristales hay y en el eje Y estamos midiendo tamaño forward scattered nos permite también esta señal de luz despolarizada entonces diferenciar entre la nube de glóbulos rojos que se va a presentar acá y entre la nube de cristales que va a estar acá en color azul y también nos ayuda el histograma porque cuando nosotros tenemos esta cantidad de cristales vamos a tener aquí rayones 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 indicando que estamos frente a cristales ahora les muestro algunas fotografías muy bonitas que tenemos de cristales que han hemos encontrado en nuestros análisis de muestras otra de las ventajas de esta tecnología es que podemos detectar también levaduras y espermatozoides contarlas como tal y podemos reportarlas por supuesto recuerden siempre que cuando nosotros estemos en este parámetro GLC por sus siglas en inglés células similares a las levaduras podemos tener por ejemplo partículas de grasa o partículas de talco que pueden generar señales similares a los cristales o a las levaduras entonces siempre siempre estas muestras en específico que nos dan positivo para estos parámetros por reglas de decisión a bordo se van al tercer equipo o se van al microscopio cuando yo no tengo el tercer equipo el conteo de esperma es muy preciso igual que el de las bacterias porque las cabezas de los espermatozoides toman muy bien el colorante ¿qué beneficios entonces nos aporta el UF5000? automatización del proceso que ya dijimos que todas las muestras se leen bajo las mismas condiciones recuentos por microlitro por ser un citómetro de flujo que pueden ser traducidos a recuentos por campo de alto poder 40x a recuentos de bajo poder 10x o a recuentos de todo el borde de la lámina como se utilizaba en el pasado cuando hacíamos lecturas manuales en nefrología entonces tenemos un diagnóstico rápido y preciso optimizando el tiempo y los recursos porque ya no necesitamos cansar nuestros ojos leyendo y buscando sino que el equipo busca por nosotros y solo nos dedicamos a revisar las muestras positivas el último analizador de la plataforma es en UD10 por las siglas en inglés Urban Analysis Digital Imagen entonces es un analizador de imágenes digitales lo que hace entonces este equipo es que nos toma fotografías con una cámara fotográfica de alta resolución de las muestras que pasan a través de una cámara de reacción entonces imagínense ustedes que la muestra es servida como si fuera una lámina y una laminilla esto es una lámina de cuarzo la muestra se distribuye por capilaridad igual que lo hacemos en otras tecnologías y tenemos en la parte de abajo una luz LED de color verde y en la parte de arriba una cámara fotográfica de alta resolución que nos va a tomar fotografías de lo que el equipo detecte como que está evitando el paso de esta luz entonces si él detecta que aquí hay una celulita esta luz no pasa con la misma intensidad arriba entonces él sabe que tiene que bajar y enfocarme esa partícula entonces con este equipo UD10 nosotros vamos a clasificar por tamaño las partículas del sedimento urinario pero el que no las ha contado es el UF5000 el equipo de la mitad entonces prácticamente lo que nosotros hacemos con este equipo es confirmar visualmente lo que el UF5000 contó esa es la utilidad de este analizador entonces miren ahí está como él toma las fotografías entonces en modo normal vamos a obtener 40 fotografías no quiere decir que tenemos que sentarnos a revisar las 40 fotos sino que él no las va perdónenme sino que él no las va a presentar en fotografías ya clasificadas entonces miren acá nosotros tenemos el resultado del equipo de química el recuento del UF5000 y aquí tenemos por clase desde lo más pequeño que serían las bacterias hasta lo más grande que vendrían siendo células epiteliales pero básicamente en esta muestra lo que tengo son levaduras y algunos glóbulos rojos muchos glóbulos blancos entonces miren yo me ayudo de los recuentos de los equipos de los diagramas de dispersión del histograma y de las fotografías para validar el resultado y adicionalmente a eso perdón que me mueva yo tengo acá las reglas de decisión a bordo entonces miren acá él me dice tengo glóbulos rojos isomórficos tengo una posible infección del tracto urinario y me dice que tengo que ir a buscar identifique cilindros revise bacterias y revise levaduras entonces porque me marca por ejemplo acá me dice que tengo unos cilindros unos cilindros cats 1.10 porque esta por ejemplo esta estructura de acá puede ser identificada como un cilindro o estas estructuras de acá y aquí tenemos unos cristales muy pequeñitos acá tenemos lo que él marcó como levaduras mirenlo acá y estos son glóbulos rojos y glóbulos blancos que están aquí pequeñitos entonces lo que yo hago como bacteriólogo tecnólogo médico ustedes que está validando en esta plataforma es revisar todo lo que el equipo me marcó como positivo irme a las reglas de decisión a bordo y si estoy de acuerdo con los recuentos y con lo que el equipo me clasificó yo valido el resultado y se libera al list entonces ya no tenemos que cansarnos paseando por toda la lámina sino que el equipo nos identifica y nos clasifica lo que nosotros necesitamos de todas formas si yo quiero ver las imágenes las tengo entonces aquí les puse otra fotografía básicamente aquí estamos frente a una muestra que tiene un conteo enorme altísimo de bacterias yo sé que ahí no lo alcanzan a ver muy bien no puedo abrandar más pero miren acá lo que nos dice el dispersograma tenemos un recuento de cuatro cruces de bacterias o sea superó las 100.000 bacterias y acá el diagrama de dispersión me lo está indicando que me dice entonces acá el equipo que tenemos un gran negativo mirenlo aquí arriba él me dice que tengo un gran negativo y que estoy frente a una infección del tracto urinario entonces la validación de resultados se hace supremamente fácil porque el equipo me va indicando qué es lo que tengo que hacer entonces miren acá les puse otra porque aquí tenemos unas fotos muy bonitas de levaduras miren cómo se ven de lindas y estos son células epiteliales dijimos que por clases caía lo más pequeño cabe en la clase más pequeña y lo más grande nos cabe en la clase 8 recuerden que este nuestro uf5000 y nuestro ude10 no centrifugan nosotros trabajamos con muestra nativa qué ventajas tiene eso que no destruimos las partículas del sedimento urinario a diferencia por ejemplo del método manual que si no tenemos correctamente estandarizado la velocidad a la que centrifugamos en gravedades y el tiempo de centrifugación podemos destruir las partículas de la orina porque son bien lábiles finalmente estos tres instrumentos son manejados a través de un sistema de información que se llama UGUAM por sus siglas en inglés Uroanalysis Water Station Analysis Management que es un sistema de gestión de la información entonces básicamente lo que hace el UGUAM es mostrarnos los resultados ya resumidos de lo que hizo cada uno de los analizadores podemos autovalidar todas las muestras negativas sobre las cuales no tenemos nosotros que hacer ningún trabajo y dedicarnos entonces a trabajar con las positivas como les acabo de mostrar revisando los resultados bajo el microscopio y tenemos total trazabilidad de las muestras porque todo entra por código de barras y tenemos un programa completo de control de calidad dentro del mismo UGUAM para esta plataforma ya tenemos control de calidad externo de tercera opinión los controles de Bayorrat y los controles del Colegio Americano de Patólogos ya están utilizando nuestra tecnología ya están listos disponibles qué otras ventajas tenemos con estas plataformas que nosotros podemos ponerlos cada uno solito si yo soy un laboratorio que hago mucha química pero quiero seguir leyendo sedimentos manuales o si yo soy un equipo mediano que quiero tener química y sedimentos automatizados o si definitivamente yo soy un laboratorio con un volumen de trabajo muy alto que ya quiero tener todo mi proceso totalmente automatizado entonces son plataformas que sí se pueden poner incluso en laboratorios pequeños que vayan a ir creciendo con su volumen y con su complejidad porque no es sólo que yo tenga mil muestras sino que yo quiera trabajar con altos estándares de calidad y de estandarización porque no quiere decir que el método manual no tenga calidad la gran dificultad del método manual es la falda de estandarización que no todos lo hacemos de la misma manera entonces tener estas plataformas nos proporcionan a los laboratorios alto rendimiento en el trabajo los que ya lo conocen tenemos UNS 9000 ya instalados en Chile en laboratorios muy importantes de ustedes allá yo acá en Colombia también ya tengo dos UNS 9000 instalados en clientes con altísimos volúmenes de trabajo pero no se desanimen los que tienen poco trabajo porque también lo pueden hacer entonces me devuelvo donde arrancamos la reingeniería del proceso de uranálisis entonces es básicamente todas estas actividades que habíamos dicho por el método manual que nos causaban fuentes de error se eliminan cuando nosotros utilizamos tecnologías automatizadas como esta plataforma UNS 3000 y 9000 que les mostré y básicamente lo que nosotros hacemos entonces es todos los problemas que teníamos de falta de homogenización subjetividad la falta de calibración de la centrífuga son reemplazadas por las ventajas de tener en química por ejemplo el sensor CMOS en UF5000 la homogenización automática de la muestra tener un recuento de partículas por un citómetro de flujo no ya subjetivo por lo que mi ojito pueda ver al microscopio sino ya utilizando una tecnología de punta como es la citometría de flujo y el UD10 entonces nos aporta la clasificación de las partículas por tamaño y ya nos evita este cansancio visual de estar nosotros revisando el 100% de las muestras sino que simplemente nos vamos a dedicar a revisar las muestras verdaderamente positivas entonces con estas plataformas lo que nosotros estamos haciendo es eliminar 11 actividades del proceso manual y obteniendo por supuesto menores errores y mayor confiabilidad en los resultados que nosotros estamos reportando ¿cuáles son los beneficios entonces de trabajar con una plataforma como la nuestra? obtenemos resultados precisos confiables no tenemos interferencia de los cristales amorfos y esto es muy importante para ustedes en esta clase de cristales que están revisando resulta que el UF5000 trabaja a una temperatura entre 38 y 42 grados centígrados en el momento en que estamos incubando la muestra con el primer reactivo que es el que hace que la célula se expanda y se vuelva permeable para que pueda entrar el colorante fluorescente y fijarse al núcleo de la célula entonces a esa temperatura las sales de uratos y fosfatos que no las producimos nosotros en nuestro cuerpo sino que son producto de la refrigeración de la muestra estas sales ya no están presentes a esa temperatura entonces eliminamos la interferencia que tenemos en el método manual cuando nosotros hacemos la revisión del sedimento que nos toca empezar a jugar con el micrométrico para mirar si sí son bacterias o son cristales lo que tenemos ahí por supuesto físicamente al mirar el tubo nosotras vemos el color naranja de los uratos o el color blanco cuando los tenemos los uratos y los fosfatos o empezamos a llevar la muestra a calentamiento por ejemplo en los baños serológicos o algo para eliminar esa interferencia entonces con este equipo específicamente con el UF 5000 nosotros eliminamos esa interferencia para que lo tengan en cuenta otra de las ventajas de la tecnología es que tenemos avisos de coloración anormal en la química necesitamos un volumen de muestra muy bajo cuando estamos trabajando con toda la plataforma completa tenemos revisos de los resultados en pocos pasos por la cantidad de herramientas de análisis que tenemos como son los dispersogramas los histogramas y las reglas de decisión a bordo tenemos la validación automática del 80% que normalmente son las muestras negativas en consulta externa por ejemplo reducimos la revisión de sedimentos manuales casi que cuando tenemos la plataforma completa nos vamos a cero revisión al microscopio porque el equipo es capaz de resolvernos todas las dificultades que tenemos tenemos reglas modificables que podemos customizar de acuerdo a cada laboratorio que necesita la plataforma como tal es configurable y flexible de acuerdo a lo que ustedes necesitan y por supuesto tenemos trazabilidad porque todo entra a través de código de barras en toda la plataforma entonces esto es lo que yo quería contarles para el día de hoy y tengo algunas fotos de cristales que quería mostrarles para que ustedes se vean entonces miren por ejemplo estos cristales tan lindos que hemos encontrado miren el dispersograma como se ve aquí tenemos los mismos cristalitos pero más pequeños miren estos que a veces nos confunden porque uno los ve muy redonditos y no sabe si son pegotes por ejemplo de talcos en los bebés o algo así esta es una estimada nos está viendo la fotografía hay disculpa hay que cambiar la ventana si perdóname muchas gracias por avisarme mute share déjame ver porque no me ha dado aquí screen share perdón yo estaba hablando solita ahora si la ve aquí si se alcanza a ver me confirmas bueno entonces miren les estaba hablando gracias muy amable les estaba hablando de que quise dejarles muchas de las fotografías estos son los resultados reales de nuestros pacientes entonces hay muchos cristales miren este dispersograma por ejemplo como se ve diferente de acuerdo a los cristales que nosotros tenemos miren estos cristales pequeñitos que tengo acá me voy moviendo porque a lo que muevo la pantalla ya no los puedo ver tenemos levaduras los cristales miren por ejemplo acá esta muestra tiene una cantidad enorme de levaduras y glóbulos blancos estos son glóbulos rojos de diferentes tamaños miren estos cristales que encontramos en un bebé que tenía un antibiótico miren como se veía la pantalla linda digo yo linda en el sentido en que las fotos son muy bonitas miren estas son unas bacterias creciendo con una leucocitos glóbulos blancos con células epiteliales esto es una muestra mal tomada un recuento de un gran positivo con muchas células estos son cristales estos también miren como se veían acá los dispersogramas de alterados estos son cilindros estos son cilindros patológicos este es un paciente con COVID miren acá estos cilindros miren este cilindro de células epiteliales tubulares renales estos son cilindroides pequeñitos este es un cilindro yalino este es un cilindro yalino perdón pongo bueno acá miren los cristales normales estos son los de oxalato de calcio que encontramos todo el tiempo estas son células epiteliales tubulares renales estos son células guía estos son la misma muestra células guía miren estas células miren estos cristales tan bonitos miren estos ácidos súricos miren estos en forma de barril miren estos tan bonitos todo esto entra por reglas de decisión a bordo entonces cuando el UF5000 nos dice que tiene cristales todos estos cristalitos son los que nos muestra entonces aquí no corregimos ni recuento ni nada porque simplemente esta muestra entra para ponerle el nombre al cristal miren estos tan bonitos todos estos ácidos súricos en diferentes formas miren estos tan lindos que parecen barrilitos yo los nombres exactos no soy experta en cristales como ustedes pero lo que quise mostrarles es como se ven en la plataforma miren por ejemplo acá como se ven los normales que estamos acostumbrados a ver y los que el equipo coge como de medio lado miren estos yo guardo siempre miren este paciente tiene mezclados ácidos úricos y oxalatos de calcio miren estos tan bonitos grandes maclas de cristales estos son glóbulos blancos esto es el histograma de los glóbulos blancos estos son rojos puros miren el histograma de los glóbulos rojos entonces fíjense que la plataforma nos ayuda mucho porque miren estos rojos tan lindos nos va diciendo básicamente qué es lo que nosotros tenemos que ir a buscar estos son levaduras en un paciente diabético esas eran las fotografías que quería mostrarles entonces si tienen preguntas las escucho quisiera saber si les gustó la charla me cuentan por favor hacer te lo que me